¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva Chile! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Hoy día? Ah, con Japón. Ya, yo estoy por Japón. Estoy por Japón. ¡Arakiri! ¡Arakiri! ¡De Japón! Uno tiene que apoyar donde nació. Yo nací en... Nagasaki. Eres víctima de la... Sí, por eso soy medio radioactivo. Muy bien. Nací justo en el epicentro. ¡Ah! Yo creo que detonó la bomba y naciste, Miguel. Así es. ¿Dónde naciste? ¿Acá en Chile? Sí, yo nací... Voy a apoyar a... Bueno, hay una diferencia entre un equipo y otro. ¡Gran diferencia! Claro, por supuesto. Uno estuvieron guerreando contra todo el mundo y nosotros ahí con dos países, ¿no? Claro. Igual ganamos. Y casi un tercero, pero le dimos territorio para que no se metiera. ¡Ja, ja, ja! Claro, claro. La diferencia de Miguelini es que Japón llega cohesionado con su... con el arquero oficial. Por supuesto. ¿No como Chile? Claro. Hubo problemas de sapeo... Entonces eso es un mal augurio. Por supuesto. No están los precisos, los que se han sacado... han mojado la camiseta. Claro. Ayer vi el partido de Argentina. ¿Ya? Y vi a todos los argentinos con la camiseta pegada. Y Messi la tenía soltecita. Claro. Como que no la mojó mucho. No la mojó mucho. Por eso yo siempre digo... O sea, cuando me vienen y dicen... Miguel, ¿qué tal eres para el fútbol? Yo soy como Messi, le digo yo. Pero la selección argentina, ¡no ahora! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! Exactamente. Así soy yo jugando al balón pie. Bueno, Messi es muy preciso. No tiene que ser tanta maravilla. El gallo... Y de repente de la nada sale su... Claro. El problema es que dijiste la palabra clave. ¡De repente! De repente, claro. De repente pasa algo. O... De repente. O re-depende. Re-depende. Yo creo que ahora se dice así. Como el chavo que cambiaba las palabras. ¡Oye, está la escoba! ¡Con la vecindad! ¿Por qué? Entrando ya de lleno en este programa de 17 de junio de las Butacas Parlanchinas aquí en la radio. Hoy la radio oficial de la Fanática Mundial, Miguel. Capítulo 12, Miguel. Capítulo 12, sí. Eh... ¿Qué hora es coapo? En la vecindad. Ah, bueno. Por favor. De la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. No dejó... Títere con cabeza. Habló de todo es mal, menos de ella. Eso es lo que me... Lo que más te impresiona. Lo que me impresionó, sí. Sí. Muy bien, ¿eh? Que Doña Florinda había andado con... Con su hijo. Terrible eso. Incesto. Con el profesor ya se sabía. Ya. Pero en la vida real. Claro. Incesto. Una relación incestuosa. Por supuesto. Qué mal eso. Claro. Habló mal de todos. Bueno, yo creo que para el genital. Porque va a sacar un libro. Lo sacó ya, no sé. Y dejó a todos. La vecindad mal. Hasta Arturo se... ¿Cómo se llama el director? Eh... Roberto Gómez Bolaños. No. No, no. Ese es el... El que te dirigía. El dirigía, sí. Segoviano. De apellido Segoviano. Ah, ya. Arturo Segoviano. Puede ser, ¿no? No. Dirección general. Arturo... Bueno, ya. Segoviano. Hasta el Segoviano se lo tiraron. ¿Perdón? También está metido en el baile. Ah, ya. Sí. Tenía relaciones ahí con... Ya. Con el ñoño, parece que... Ah. Tú tienes una pinta... De ñoño. ¿De ñoño? De Toby. De Toby. Cuando los chicos me decían Toby. Toby. Tenía un sombrerito así. Parecido al de Toby. El de la pequeña Lulu. Ah, muy bien. ¿Te gustaba vestirte así como de marinerito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Villas People? No, 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 no. ¡Internet! No, Miguel. Yo en ese tiempo era... Hombre. Y ahora no. Ahora sí. Ahora soy hombre. Cambié de sexo. Ay, Dios mío. Pero mira. Interesante tu historia, Miguel. Me gustó que informes a la gente. Por supuesto. Las cosas que pasan. La vecindad es muy querida por todos. Yo creo que es un programa que fue doblado al ruso. Y que todavía se sigue emitiendo en varios países. A pesar de que ya está bien anacrónico en cuanto a vestimenta, a dichos. Yo creo que en México no más lo... Claro. Y tienen los efectos especiales más maravillosos que he visto Pibida. ¿Cuáles? Los del Chao, pues. Por ejemplo, cuando aplastaron a Don Ramón. Ah, sí. Los efectos especiales de primera, pues. Nada que envidiarle a... Termina Hitor 2. Claro. Nada que envidiarle. Nada que envidiarle. Claro. ¿Te parece, Miguel? Entremos a... Farándula. Por favor, léanos. ¿Qué nos depara esta semana? Mira, los agentes encubiertos de todo el mundo están siendo interrogados, Miguel, por la presunta involucración en el buque del Golfo de Oman. ¿Ya? Sí. Y esto lo están haciendo los eruditos nuestros. En medio de la investigación del presunto accidente al buque del Golfo de Oman. ¿Ya? Los eruditos investigadores que pertenecen al país Ají, nuevamente salió del país Ají, en Sudamérica, no hallaron nada mejor que interrogar a los más grandes agentes de la historia, en caso que estén involucrados sus gobiernos, ¿ah? Esa era la primicia. Entrevistaron desde grandes agentes como James Bond, Jack Richard, Jack Ryan, John Wick, hasta algunos de menor rango, Miguel, como Don Graff y Tío Emo. Ya. Lamentablemente... Inspector Gadgett faltó. También, Gadgett también. Ah, ya. Marista inmensa. Sí. De todo el programa diciendo todos los nombres, Miguel. Lamentablemente dicen que no consiguieron nada, estos eruditos nuestros. ¿Ya? Porque los agentes nos mostraron interés en cooperar. Qué pena. Ají. Por lo que planifican darle la tarea a otros países para que intenten ayudar. Nuestro corresponsal, José María Sarabia, informó que lo único que consiguieron saber de James Bond, por ejemplo, es que le gusta el copete Vesper. Agitado, pero no mezclado. Bond. James Bond. Claro. Ah, es que repetía mucho, decía. Me llamó Bond. James Bond. Hay un chiste. ¿Y por qué no repite? Le decía. ¿Por qué no repite el nombre? El apellido. ¿Qué chiste? No, un chiste inocente. Había un niño chileno y se encuentra con James Bond. Ya. Entonces, el niño le dice, bueno, ¿y usted cómo se llama? No, estoy aquí en una misión especial, te puedo contar mucho, pequeñino. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Bond. James Bond. ¿Y el tuyo, pequeño? Lolo. Manolo. Manolo. Fome. Es un chiste inocente que se puede contar. No como los otros chistes que vienen. No, los que vienen después de los evangélicos, no. O los dealers que están antes, no. Atento PDI, por si acaso. Está todo en fiscalía. Está todo en fiscalía. Muy bien. Continuemos. Puede continuar. Thanos molesto con el orden negro y va a hacer un cambio de gabinete para encontrar los ineficaces. Ah. Thanos le molestó mucho que no se haya podido acabar con la tierra. Esto porque los Avengers se interponen en su camino y no ha podido cumplir su objetivo, aunque hace un tiempo creyó que lo logró. Ya. Es por lo anterior que Thanos va a cambiar a sus seguidores por unos más competentes. Así lo expresó la vocera del orden Black Pedwarf, que buscan que su orden no es de cuboteos políticos, es de equilibrios. Muy bien. Todo tiene que estar equilibrado, Miguel. Ahora Thanos dice que buscará ir en el Reino Cuántico, en varios episodios de la historia, para reclutar miembros de la orden, pero los mejores, porque hay algunas basofias que no merecen ser llamadas. Como el Mandarín, que era un actor borracho que se pasaba escuchando las butacas palanchiles. Mira. Mira. Interesante, tenemos un auditor. Era buen ministro, entonces. Sí, por supuesto. Sí. Me gusta que Thanos busque soluciones. Otras alternativas. Sí. Aunque haya gente de algunos partidos que se opongan, pero me gusta que busque soluciones. Sí, por supuesto. Hay que poner a los mejores. Sí. A mí me da mucha risa, hablando en serio ya, el ministro que le preguntaron un día anterior. Oiga, ministro, si usted... No me acuerdo cuál, pero fue uno de los que cambiaron. Oiga, ministro, si usted... Y se nota al tiro que el tipo no es político. Ya. Porque ya estaría pensado en una respuesta políticamente aceptable. Pero el tipo dijo, no, sería... Me daría lata. Ja, 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 ja. Y eso respondió. Y eso habla muy bien de él. O sea, para mí. No sé. Oye, no. Es que lo estoy pasando bien. Estoy haciendo cosas. Más bien, más mal. No sé. Pero, pucha, si me cambiaran ahora que llevo... Estoy en proceso de mi trabajo. Eh... Sin consultar también. Porque los ministros tú los llamas para que... Si pueden trabajar contigo, ¿no? Son de exclusiva... Eh... Beneplácito del presidente. Entonces, él los escoge y dice, ya, tú acá. Por supuesto. Entonces, eh... El tipo me... Sorprendió su... Su relato. O sea, sería muy... Me daría lata. Me daría lata que me echaran. Y lo sacaron. Bueno, lamentablemente. O que un político habría dicho, no, el presidente cuando quiere me llama y cuando quiere me saca. Porque... Claro. Ya... Después soy diputado. Por supuesto. O senador, ¿cierto? Dependiendo de la edad. Pero ahora los van a bajar de... ¿De qué? De número, pues. Van a bajar los números de diputados, pues. ¿Sí? ¿Van a matar a algunos? Eh... No sé cómo va a ser, pero van a eliminar el... Ya. Porque yo conozco a gente que quiere entrar con un lanzallamas al Congreso en Valparaíso. Sí. Yo conozco a varios también. Sí. Bueno, los paraguayos lo hicieron, pues, el año pasado. Que quemaron el Congreso. ¿Con un lanzallamas? No sé si fue el lanzallamas. Ya. Ya. Chuta. Sí, pues. Bueno, eso no hay que llegar tampoco. La corrupción, Miguel. Sí, pero es que la corrupción se... Se... No, si se necesita el lanzallamas. Sí, sí, sí. La corrupción ya está. Y nosotros seremos buena elección en esta radio, Miguel. ¿Seremos los ministros adecuados de Butacas Parlán Chinas? Ya salí a siete. Tú eres como agregado. Yo soy un agregado. Un agregado. Subrogante. 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 Sí, yo me declaro incompetente. Sí. Totalmente. Totalmente. Yo también. O sea, estamos ad hoc aquí para esta grabación. Exactamente. ¿Tenemos más farándula? No, esas fueron las dos informaciones que logramos rescatar hoy día. Ah, perfecto. No sé si te acuerdas de estos escoceses. Sí. Que eran valientes. Perfecto. Tenían un corazón valiente. Espartacos. Por supuesto. Ya. No sé si te acuerdas de ellos. ¿Corazón? Algo de corazón. Corazón valiente. Valiente. Exactamente. ¿Cómo se llama esta? ¿Corazón caliente? Hay muchos corazones, Miguel. Ya. Puede ser corazón caliente, corazón más débil. Corazón salvaje hay una película también muy buena. Corazón salvaje. Corazón de Nagasaki. Corazón de Nagasaki. Nagasaki. Nos vamos a... Nagasaki. Grande Japón hoy día. Por supuesto. Vamos con el arquero titular. No como Chile. ¿Cómo se llama el arquero titular? Sikuriku Jokomama. Jokomama. Muy bien. Toyota. Toyota. Toyotomi. Nos vamos a una pausa musical con nuestro... Si nuestro querido Carlos lo decía así. Nos vamos con Linkin Park. Linkin Park. New Divide. New Divide. New Divide. ¿De qué película es esta? Es un tema de la tercera película de Transformers. Transformers. Ya. Nos vamos con Linkin y volvemos a butacas para lanchinas. Y ahí estaba Linkin Park. Es como lo último... Siguen tocando los Linkin Park, ¿no? No. Se murió. Oh. Verdad, verdad. Que me confirmen. ¿Y quién queda del agro metal? Sí, se murió. ¿Ah? ¿Quién queda del agro metal? ¿Death o no? Sí, más o menos. Casi todos los del grunge se han muerto. No, pero eso no es grunge, po. No, pero Linkin Park tiene un poco de grunge también, un poquito. Algunas canciones. Pero... Agro metal. Agro metal. Bueno, ya. ¿Para usted el agro metal? Sí, agro metal. Bueno, ya, usted sabe más de... Uy, hablando de música, fue diagnosticado con cáncer de garganta Dave Mustaine. Ya. El vocalista de Megadeth. Mmm. Así que se suspenden todos los conciertos del 2019 que tenía agendado Megadeth. Sí, pues venía ahora. Venía con... Sí, venía ahora el Santiago Quetzlauro. Sí. Así que ya, lamentablemente, se cancela el... O sea, la participación de ellos. Yo creo que seguramente otra banda será invitada. Pero... Ya está... Bueno, con este problema... Dave Mustaine. Podría venir Motorhead. No, Motorhead. Pero también fallecido Lenny. Pucha. Se está muriendo todo, Miguel. Sí, bro. Cáncer. El otro día, bueno, murió, lamentablemente... Claro. Eh... Javier Suárez con... Qué cáncer. También. ¿Quién más murió? Murió una actriz también... Mexicana. Mexicana. Sí. De... De cáncer. El único que salvó fue mi compadre, el pelado Caray. Ah. Porque tuvo un cáncer terrible, pero se... Se mejoró. ¿En serio? Sí, porque yo hacía cudo con él. Ah, ya. Sí. Y se mejoró, ahora está... Bueno, está preso. Está... Claro. Disfrutando de sus... De sus millones de... Como se llamaba la empresa, que hasta el nombre era penca. Investor... ¿Investor? ¿Cuál era? Investor... Claro. Inversions. Inversions. Mira. Inversions... Cielo. 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 Oiga, páseme la plata y yo le doy el... El 40% mensual. Oh. Tú le pareces un poco a Caray, ah. Sí, es que hacíamos cudo con él. Pero te pareces físicamente, no tiene ningún pelo de tonto. Ya, bueno. Eso no tiene nada que ver, Miguelín. No viene a Cuesta Ahora. Sí. Sí, viene a Cuesta Ahora. Ay, Dios mío. Antes de irnos a la pausa comercial y ahora me pongo... Doctor. Serio. ¿Cómo es este programa? Perfecto. Hay que presentar nuestro guión desadaptado, Miguel. Ah, ya. Del que habíamos hablado ya. Sí. Corazón valiente. ¿Qué sucedió realmente? No. Eh... Una historia muy buena cuando... Bueno, esta historia sucede cuando es tomado prisionero nuestro amigo William. Guillermito la vamos a poner. Guillermito. Willy. Willy Wallace. Willy Wallace, ya. Willy Wallace. Él estaba prisionero, como tú bien recuerdas, Miguel. Sí, pero es la parte final de la película. O sea, partimos por el final. Sí. ¿Por qué partir cronológicamente cuando podemos partir por donde queramos? Sí. Titanic también partió por el final. Por supuesto. Una vieja contándoles un día el barco. Parte así. Y yo después no tenía ninguna sorpresa. No, no, no. El guión desadaptado de Butacas para Lanchines. No, no, no. Pero hablando ya de la película en sí. ¿Ya? Yo la vi. Titanic. Y vi a la vieja. Que estaba hablando que el barco se hundió. Que se partió. De hecho mostraron una gráfica. Que se había partido el barco. Y yo dije, ¿y qué sorpresa tengo ahora de la película? Si sé cómo se acaba. Sé cómo se hunde y todo. ¿Qué hago viendo esto? Pero la historia de amor, pues. Eso es lo nuevo, lo novedoso. Pero es mala. Por eso fue tan famosa esa película. Pero es mala la mujer. Lo dejó solo. No le prestó la tabla. Sí, es verdad. Sí, pues. ¿Qué por me hablan ahí? Claro. Ella había estudiado. Sabía las millas náuticas y el otro. Por supuesto. Ah. Aparte que era madera del Titanic y no podía hundirse. Madera buena, pues. Sí. Esa madera no se encuentra en cualquier lado, pues. Puro roble. Claro. Y yo creo que era roble de roble. Claro. Roble del mejor roble. Por supuesto. ¿Tú crees que estos ingleses iban a, no sé, poner un chorwán? No, po. Era madera buena. ¿Pino Oregon? No. Tampoco. No, po. De Oregon. El mejor pino. Claro. Pero de la ciudad de Oregon. Oregon, claro. Porque el de acá, bueno, también se denota una buena madera. El otro día estuve comprando madera. Claro. Si el Titanic hubiera sido chileno, no se hundía en una hora que se hundió el Titanic real. Este se hundía en tres minutos. Pero es que nosotros sabemos que eran los icebergs. Claro. De hecho mandamos uno, sin que estallarse nada, a España mucho tiempo atrás. Para la Expo 90. Muy bien. En España. Se derretió un poco. Después lo trajeron de vuelta. No sé para qué. Y se derretió. Y se derretió más todavía, ¿no? Claro. Agua. Claro. A lo mejor nosotros tuvimos algo que ver en esta alza del agua. Porque se están derretiendo los polos, Miguel. Sí. Hay poca agua. Ajá. Hay que irse cuidando. Las buchas tienen que ser más agotadas. Por supuesto. Vamos a estar como los franceses después que no se bañan. La industria del perfume va a subir entonces, Miguel. Sí, pero también se necesita agua. Por supuesto. Y la cerveza también se hace con agua. Lúpulo. Ah. Eso está horrible, ¿eh? Sí, pues. Es horrible que se acabe. Yo me acuerdo cuando chico llegó a la casa de mi abuelo. Una alumna de intercambio de universidad. De la universidad de una dimistía. Ya. Y llegó... Era francesa. Bien bonito, sí. ¿Cachai? Pero... No se preguntaba por qué se bañaba la gente aquí en la mañana, en la tarde, verano, no sé. Dos veces al día. Era como... Porque ella cuida mucho el agua. Y ahí la procesan. Claro. La vuelven a... La vuelven a recuperar, ¿no? Por supuesto. Trabajo químico. Y ella se bañaba cada semana y media. Ah. Ah. Irame a... La ropa de ella olía muy raro. Uy. Sí. Que... A veces se sentaba. Se paraba. Y yo iba a oler el asiento. Mmm. O sea, si pasaba algo ahí más cercano había que hacerlo con mascarilla. Claro. Con máscara de gas. Claro. Sí, no. Pero ocupan poca agua. No tienen ese hábito de bañarse muy seguido. Por eso también los perfumes, sí. Es conocido también ellos que se dedican a... Pero en los tiempos de la hora es rico bañarse. Por supuesto. Yo siempre me ducho, Miguel. Ya. ¿Con agua? Eh... A veces... A veces abro el agua. ¿Con qué otras cosas me puedo duchar, Miguel? Bueno, una lluvia de arena. También. Sí, puede ser. ¿Nipera más? No sé. Hoy, sí. Muy bien. Porque te exfolia. Un lodo también. Puede ser un poco de barro. Las duchas... Los baños de lodo también son muy buenos para la piel, para limpiar todo el... El piñén que puedas tener tú. Bueno, los cochinos se bañan. Claro. La gente que está cochina se baña. Se puede. Los franceses están limpios, ¿viste? Vámonos con el guión desadaptado. Vámonos con el guión desadaptado. Querido Carlos, aquí en los controles, nos permite escuchar esta versión de Corazón Valiente. Corazón Valiente. O Corazón Caliente. Vamos con el guión desadaptado. Después de ser apresado y traicionado como un político cualquiera, William Wallace se encuentra en su celda de punta a Inglaterra esperando su ejecución pública. Venimos a llevarlo a la plaza de ejecución, Don Willy. Esperamos que se encuentre incómodo. Se piteó a casi todos nuestros soldados y no lo dejaremos pasar. Ustedes fueron los que no nos dejaron en paz. Nosotros buscamos la libertad bajo todo costo. No nos rendiremos. No nos rendiremos. Pero, ¿por qué la violencia? ¿No les será más fácil pedir una orden judicial en la Haya? Se ha demostrado que han fallado muy bien y justos en variados problemas. Deberon ir allí en un principio y evitar este desastre. En un momento lo vencé, pero esos fallos se demoran mucho. Necesitamos respuestas lo antes posible. Después volveremos al ruedo. No lo creo, porque después usted estará hartos metros bajo tierra y sus amigos se van a escapar como las arañitas escapan del raid. ¡Pelafustar irlandés! Soy escocés, perfecto imbécil. Sabía que ustedes los ingleses eran tarados, pero nunca tanto. ¿Qué le pone color, Don Willy? Para nosotros los irlandeses, galeses y escoceses son lo mismo. Igual como lo hacen los gringos, que para ellos México termina en la Antártica. ¡Dios mío! ¿Puedes irte? Creo que ya escucharte ya es parte primordial de la tortura. ¿Acaso no hay algún curita para que me dé la extrema unción y podamos apurar la situación? ¿Para qué se exaspera, Don Willy? Si primero tenemos que hacer el papeleo. Ya sabe, inscribir todo, ¿me entiende? Si acá nada es para la chacota, oiga. ¿Sobre qué papeleo me habla? ¿Acaso no fui lo suficientemente claro? ¡Asesiné a muchos soldados! ¿Y aún así no saben cuáles son mis cargos? ¿Qué clase de justicia es esta? Hay que prepararse, pues, Don Willy. No me quiero ni imaginar cómo querrían ustedes gobernar su país. Acá se hace todo bien. Se tiene que especificar toda la información para que quede todo clarito en el prontuario, pues. Nos estamos demorando porque estamos contando los soldados que mató. A cada uno de ellos. Pero si yo sé cuántos maté, eso es innecesario. ¿Ve, Don Willy? Ustedes son poco precavidos. Hay que hacer un catastro para saber la sentencia y todo eso. ¿Usted me está tomando el pelo? Pero sí quedó clarísimo que me van a ejecutar. Es que depende, pues, Don Willy. Si depende del castigo, se determina la forma de ejecución. ¿Cómo es eso? ¿Tienen distintas ejecuciones? Pero claro. Dependiendo de la pena. Las ejecuciones van desde livianas a graves. A ver. Dígame una livianita. Bueno, si usted no hizo mucho daño, la más liviana es que escuche un concierto de raguetón medieval hasta que le sangren los oídos y a la larga fallezca. Después las torturas van aumentando hasta tener muertes más horribles. ¿Y a eso le llama más livianita? Para que vea, pues, Don Willy. La semana pasada hubo un perico que se le impuso una pena bastante particular. Cosquillas en los pies con una pluma. Señor Wallace, ya es hora de su pronta ejecución. Después de revisar su prontuario debido a la matanza de 1,200 hombres, se le condena a abrir su abdomen lentamente con distintos cuchillos embetunados con ajo. Luego se le verterá un vaso de jugo de limón traverso en sus entrañas. Luego de esto viene la descuartización y decapitación pública en un par de horas. Eso si usted pide misericordia, la muerte será rápida y sin dolor, ahorrándose lo anterior. Menos mal que me salvé del reguetón. Pero no, ¿que acaso ustedes no contaban uno por uno los soldados que maté? Creo que maté un poquito más de 1,000. Podrían ser como 1,012 o 1,013. Pero ni que 1,200. O sea, me están cargando muertos que no he matado. No, lo que pasa es que nos perdimos en la cuenta y tuvimos que redondear un poquito. Pero esta información quedará entre nosotros solamente. Ahora entrarán unos señores a empurrifollarlo a darle una peinadita para que se vea más bonito allá afuera. No todos los días se le ejecuta a uno, ¿no? ¿Y ustedes no dejan entrar a sacerdotes para confesar mis pecados? Este, íbamos a hacerlo, pero usted también se echó al reverendo. Así que mándese un rezo rápido y después salimos. Así William Wallace se mandó un rosario para purificarse de sus pecados. Le rezó a todos los dioses, inclusive Alá. Hizo hasta un pilatos a un pañito de género que tenía en la mano todo el rato. Y se preparó para su ejecución pública a las afueras del castillo. Mientras tanto, comenzaban los preparativos para la ejecución. ¿Cómo avanzan los preparativos? Recuerden que tenemos que quedar como perfectos ejecutadores ante los ojos del mundo. Esto es todo excelente, magistrado David. Todo está calculado. El cuerpo estará acá, cerca del medio de la tabla. Así evitamos que le caiga sangre a los espectadores. Porque la sangre cuesta mucho sacarla. Mire que he intentado con el rinzo, con el vanish, el homo y nada. Así que para evitar demandas, pusimos acá la tabla de ejecución. Me alegra que sea tan precavido, señor. ¿Cuál es su nombre? Matamala Byron. Pero mis amigos me conocen como el caracuchillo. Creo que usted se imaginará por qué. La verdad, no me lo imagino. Pero bueno, continuemos. Que quiero que esto salga bien. Porque vendrá prensa de todo el mundo a cubrir esta ejecución. La revista The Time, The Sun y hasta el National Geographic. Si cubren las bodas reales, obvio que cubrirán un juicio público. Toda la razón. Así que lo invito a seguir. Usted se preguntará por qué son estas canaletas. Exacto. ¿Para qué son? Me estaba preguntando eso. Porque no se avisaron amenazas de lluvia. Pero nada, señor. Estas son para que ruede la cabeza del prisionero y evitar que se pierda la multitud. ¿Por qué no faltará el sádico que querrá llevársela para hacer alguna aberración sexual? No. Acá rodará hasta la parte baja del escenario donde guardias la tomarán y se la llevarán. Además, le darán pase libre a pocos fotógrafos para que la publiquen en los medios. Me parece maravilloso lo que han ideado. Muy bien. Estamos listos para traer a Wallace, entonces. Después de esta preparación al más puro estilo de festival de viña, al final deciden traer al prisionero para su ejecución como plato fuerte de la velada, ya que antes hubo concursos y conciertos. Estamos acá reunidos para traer ante la justicia a este malochor llamado William Wallace, donde buscaremos que se redima antes de su muerte y pida perdón a la corona que ha insultado permanentemente. Señor Wallace, al principio íbamos a ahorcarlo, pero preferimos inmediatamente comenzar con la descuartización. Está por empezar la obra de T3 y no me la quiero perder. Total, no creo que dure mucho sin pedir misericordia. Eso está perverse, pequeños saltamontes. Chuta, oiga, señor Wallace, están más o menos sus órganos, ¿eh? ¿No se ha sentido mal en estos días? ¿Qué tiene que ver esto? ¡Oiga! ¿Para quién se preocupan si me tengo que morir sí o sí? Pero, mire las condiciones en que tiene su cuerpo. Le digo al tirro que tiene hígado graso Don Willie. Mire, usted debió ir con el médico hace rato. Eso no importa, pero entre nosotros… ¿Tan mal estaba? No, si esto está mal, mal. Yo le recomendaría un Omeprazole para que se vaya sintiendo mejor. Y también tiene barricosal en el escroto, ¿eh? Oiga, pero si lo vamos a ejecutar, ¿para qué le están dando consejos? Además, el viadil es mejor que el Omeprazole. Eso es cierto, pero igual tenemos que mostrar un poco de humanidad, pues, Don David. Ah, pero si no debe tener nada este hombre. Oh, pero qué asco. Espera un minuto. ¿Este es su hígado? Pero esto está horrible. Al parecer no teníamos para qué matarlo si este hombre se habría muerto mañana con suerte. Y miren su corazón. No parece un corazón valiente. Me parece un corazón normal. Lo mismo digo, magistrado. Este hombre está mal, mal. Mire, esa hernia no se ve nada bien. ¿Cómo podía caminar este hombre? En vez de que él me pida misericordia, mejor se la doy yo. Por último, que cumpla sus últimos días en casita, con harto reposo, voy a llamar al médico real de la corona. A ver, a ver. Ahora en paso. Soy el médico. ¡Doctor! ¡Qué bueno que pudo venir! ¿Cómo estuvo su viaje? Bien, bien. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué está este hombre abierto? Es que lo estábamos ejecutando y vimos todo el desastre que tenía en su cuerpo, que no se ve muy bien, que digamos, necesitamos un diagnóstico de un buen facultativo como es usted. ¿Y hace cuánto que está así? Bueno, contando desde que decidimos llamarlo hasta que llegó, calculo que debe estar abierto por 72 horas. ¿Qué? ¡Y aún no se muere! ¡Qué nivel de valentía, por Dios! Está, pero, pasado a limón. O sea, pidió hace rato misericordia, pero nos dio no sé qué matarlo, así que trajimos unas amapolas para anestesiarlo, y bueno, está medio dormido desde entonces. A ver, hagámoslo rápido, mire que mucho tiempo no tenemos, menos en estas condiciones que está al aire libre agarrando cualquier bacteria. No se preocupe, Doc. Acá le ayudamos a lo que necesite. Muchas gracias. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hígado graso, hernia en el intestino delgado, páncreas hecho bolsa. ¿Este hombre fuma? Según el informe, para nada. Diablos. Quien hubiera hecho bien dejar de fumar. Acá veo todo mal, pues. Con suerte le quedan unos días de vida. Y para esto quería luchar por Escocia. Pero sí estaba pedido hace rato, solo que él no lo sabía. Me da pena igual. O sea, igual nos hizo la vida imposible para todos. Una pena, realmente. Por lo menos el estómago es lo que mejor se ve, ¿eh? Ya, comiencen a cerrarlo para preparar la receta médica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy en el cielo? No pudimos matarte, William. Estabas muy mal de salud. Así que acudimos a un doctor. Estaba teniendo un hermoso sueño con Marron. Y me hacen esto. Mmm, justo estaba bajando su colalés. Yo ya quería irme luego al patio de los callados. Lo sabemos. Pero llamamos al doctor para que te ayudara. Total, te vas a morir de todas maneras. Solo que más tarde. No está errado el señor Carecuchillo. Así que como últimos días te recomiendo que te tomes un gabiscón cada ocho horas por seis días. Y bueno, si es que llegas a los seis, un supositorio cada doce horas para la hernia. También te puse una inyección para controlar el páncreas y estómago. Nada de alcohol y no comienzas a ver ninguna comedia en la tele por nada del mundo. Nada de comidas aliñadas hasta que te mueras. Sopita de pollo y pan. Eso es todo. Igual le agradezco, doctor. Gracias por tomarse su tiempo. Por nada, don William. Para eso estamos. William Wallace murió al cuarto día de visitar al médico. Fonasa rechazó su compra de bono por faltarle cotizaciones. No le hizo caso al médico en cuanto a no ver ninguna comedia y empezó a ver Pacto de Sangre. Se fue lamentablemente con la duda. Después de su muerte fue enterrado con todos los honores y lo homenajearon en los campos de batalla, donde triunfaron sus compatriotas a toda costa logrando la libertad de toda Escocia. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Se cayó el avión. No sé, pero ¿cómo se liberó entonces al final de Escocia? No, porque no puede ser. Todavía tratan. Parece que en este mundo paralelo, sí. Ya, en el mundo de butacas palanchinas. Ahí se liberó. William Wallace fructificó entonces. Fructificó, claro. Ya. Pobre Escocia. ¿Por qué? No sé en la vida real. Sí. Claro. Han logrado la libertad, Miguel. Ahora está... Creo que se fue para Cataluña. Sigue hueando. Un rebelde nunca termina de ser rebelde. Por supuesto, Miguel. Oye, oye, oye. Migueline, Migueline. Está todo bueno, todo entretenido. Sí. Sí. Me gustó mucho. Quedé con la duda, sí. ¿La próxima semana? No sé si el... ¿Qué tendremos? ¿Star Wars? Puede ser. ¿Pero cuál? ¿Qué capítulo de Star Wars? Bueno, ahí se verá. El cinco, yo creo. El mejor de todos. El mejor de todos. El mejor de todos. Voy a ver que una duda, sí. Dime. ¿El viadil, de verdad, es mejor que el homoperson? Sí, pues. ¿Sí? ¿Tú dices? No, son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Voy a averiguarlo, ah. Uno es para cubrir el estómago y el otro es para, necesariamente, los dolores. El viadil. ¿Cubrido? ¿Cubrido? ¿El estómago? Para cubrido, el estómago. Se dice ahora, Miguel. Sí, pues. Tengo que estar atentos al cambio de lenguaje. Exactamente. Arrepoténgate más acá. Me gano. Me gano. Me gano más allá. Me gano. Sí, ahora. Oye, vamos a una pausa musical. ¿Ya? ¿Qué nos atrae? Con una joyita. ¿Una joya? De una gran película. ¿De qué película? A ver. Mi hermano es hijo único. Una película hermosa, ¿no? Como estas películas de Avengers. ¿Qué hablar en italiano, por favor? Mi fratello es figlio único. Ah, ya. ¿Es una película de triple X? Eh, no. No todas las películas italianas son... Tranquilo, tranquilo, Miguel. No todas las películas italianas son triple X. Ah, ya. Oye, nos cerraron en el cine triple X. Bueno. Bueno. ¿Qué iba a hacer de mi vida ahora, Miguel? No, si tú no ibas para allá, no seas... Sí, iba de ese. Mira, Carlitos está de acuerdo conmigo. ¿Qué será? ¿Esta es la canción más triste de la historia del mundo? Por supuesto. Bueno, la canción que viene ahora en Butacas Parlanchinas es de esta película del año 2007. Mío fratello es figlio único. Mi hermano es hijo único. Una gran, gran, gran película. Son estas películas que te dejan, ¿no? No, no, no. Es como un buen libro. Son dos hermanos que crecen. Uno es fascista y el otro es comunista. Se enamoran de la misma mujer y pasan una que otra cosa. Es la historia de los dos hermanos. Es una hermosa película. Y viene con una canción que es de la cantante Nada Malanima. Es una gran cantante. Todavía sigue cantando. Italiana. Ha ganado varias veces el San Remo. Festival de San Remo. O sea, años atrás. Y vamos con un tema de ella que era... De la versión de la película. Se llama Nada Trío. Amor y Disperato. Amor y Disperato. Dos hermanos y una mujer. Sí. Con eso te play aquí, Miguel. Vamos con esta hermosa canción. Y volvemos aquí a las butacas parlantinas de la radio hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Vamos entonces. Ahí estaba Nada Malanima. Amor y Disperato. Muy buena película de esta producción italiana del 2007. Mi fratello es figlio único. Miguelini, ¿qué tenemos aquí de panoramas? Bueno, eso puede ser un panorama también. Lo que acabas de decir. Ver esta película, claro. Bajarla, bajarla. Muy buena. Dura 100 minutos. Exactos. Muy bien. Exactos. Sí. Sí, lo editó él. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! Un saludo a nuestro amigo. Él es un fira auditor, ¿eh? Sí. Ah, perfecto, Baisano. Un saludo para él. Siempre se escucha. Siempre te juntas con él y yo... ¿Qué hace siempre? Y no le das mis saludos. Ah, no soy yo. Perfecto, bueno. Tiene que pagarme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, se estrenó en cines Hombre de Negro Internacional. Ya, no aparece Willy Smith. No, porque es una historia totalmente distinta a... Pero tiene que aparecer un negro. Pero tiene que aparecer un negro. No, creo que no aparece ninguno. Ninguno. No. En esta producción veremos la historia de los hombres de negro con sede en Londres. Poderse Internacional. Ah. Son los americanos. Ya. Los ingleses. Ok. Donde tendrán que enfrentar a un extraterrestre que está infiltrado en los hombres de negro. También. La película es protagonizada por Chris Hemsworth y Tisa Thompson. Hemsworth el que hizo Thor, por si acaso. Ya. Si no saben quién es... Ah, ya. El que hizo Thor. Ya. Sí. Totalmente... Buena, me gustó. Es la que llegó a cines. Y también otra llegó a cines. Bueno, también tengo dos más. Pero otra más en cine es la película Tolkien. ¿Tolkien? Sí. La biopic de J.R.R. Tolkien. Claro que fue el novelista que escribió los reconocidos libros de El Señor de los Anillos. Sí. Que es una producción cinematográfica que cuenta con la actuación estelar de Nicolás Holt. Que hace como Tolkien. Ah, pero es autobiográfica. Claro, es una biopic. Perfecto, ya. Y también está la actuación de Lily Collins, que es la hija de Phil Collins. Por supuesto. La hija del cantante Phil Collins. ¿Del sordo Phil Collins? Por supuesto. ¿Y Elton John? ¿Qué pasa con Elton John? Hay un trago que se llama Elton Ron. Elton Ron. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, mira, después me acordé de otra cosa que la vamos a decir un poquito más tarde, pero... Para decir la otra de cines, está la película Ni en tus sueños, que se llama en inglés Longshot. Una película cómica. Una película cómica protagonizada por Seth Rogen y Charlize Theron. Me impresionó ver a Charlize Theron en comedia. Es una película que cuenta la historia De un periodista que se reencontrará Con su niñera Que ahora será la presidenta De Estados Unidos Por lo tanto el muchacho le ayudará a redactar Sus discursos pero pasarán por una gran Cantidad de cosas, aventuras Lo que sea, las típicas de comedia O sea pasa algo Cosas o cosas No, lo que me acordé es que va a llegar al cine Es que salió el trailer La secuela del resplandor Doctor Sueño La secuela del resplandor Pero quien la escribe Stephen King El libro del 2013 El libro Lo que pasa es que El resplandor, que es el libro del 77 La película del 80 No, yo diría del 70 78, 79 Pero llegando al 80 Bueno, pero pasó tiempo Bueno, de hecho a Stephen King no le gustó esa película No, no, no Es que Kubrick Kubrick fue muy cuadrado Sí, también Kubrick era complicado Claro Un genio Los genios son complicados Sí, exactamente Pero él escribió recién la secuela del 2013 Que se llama Doctor Sueño Perfecto Que es el mismo niño Ya Pero grande Ya Hola Hola ¿Cómo estás? Exactamente Niño malo ¿Ves muertos? Que se comunicaba con ese gallo telepáticamente Sí, claro Con el cocinero del centro turístico Por supuesto Lo raro es que Bueno, la casa que existe todavía Es muy famosa La gente la visita por lo mismo Tienen los mismos adonos casi Cuando llegaba el invierno lo cerraban Claro O sea, todo lo contrario Porque O sea, cuando llega el verano Ah, van a disfrutar Porque el verano Uno va a la playa Claro Y el invierno Vamos a la nieve Lo dejaban solo Era todo lo contrario Bueno, no sé No entiendo eso Pero bueno, la película Me gustó más la versión de Los Simpsons Homero sin cerveza Sin televisión Claro Pierde la cabeza Claro Es muy buena esa Sí Es un terror psicológico Y me gustó mucho La parte donde La actriz Que es una actriz Muy delgada Que en sus ojos Se ve como la locura Bueno, dicen que Cuando Kubrick le hizo la vida imposible Para que sacara esa cosa Sí, sí, sí No, sí Kubrick era complicado Cuando ella se entera De lo que está escribiendo Su marido Claro Y lo repetía En todas Hace un alto de hojas Y ahí como que Este está chiflado Este va a matar A nuestro hijo Y a mí también Y el otro andaba Tomando copetes Claro Viendo mujeres desnudas Where's Johnny Claro Where's Johnny Sí, no, genial Qué película Qué película Muy buena Esperemos que la secuela De esto sea igual de buena Las segundas partes Miguel A veces son buenas A veces no más son buenas Como Tengo cuatro películas No más Edward McGregor Hace el papel Del ahora niño Grande Ahí me gustó Ahí me gustó Edward McGregor Pero la están filmando Salió el trailer Ya está lista Ah, está lista Le falta la edición nomás Claro La música de fondo Pero tiene la música De los resplandores Ya Sale una parte del trailer La música original Y digo, ok Bien, bien No, pues ahora ya no La filmación La filmación del auto Llegando a la Es con dron Así, más bonito Más pro Más pro Sí, pero me gustó Me gustó el trailer Sí, película De terror psicológica Una de las mejores En las redes sociales Vamos a compartir más tarde El trailer Para que lo vea la gente De forma más directa O lo busque Y ahora está en YouTube Se puede ver cualquier cosa En YouTube Así que Pueden ver ahí el trailer Así que muy buena Cuando llegue Vamos a estar pendientes Para ir al Al teatro Como dice la gente Así es Vamos al teatro Sí, mi abuelita decía Voy a poner el parto Y me voy a ir a la botica Muy bien Muy bien ¿Tú tienes algún programa O continúo yo? No ¿Qué vi yo? A ver En Flexit Bueno Black Mirror Me vi los cuatro capítulos Que subieron Ya De una De una Me gustaron Muy buenos Muy muy buenos Muy buenas Porque la temporada cuatro Fue ahí nomás Había uno rescatable Pero la temporada cinco Que salió ahora este mes Está muy muy buena Son como mini películas Ya Están buenas Están bien hechas las cuatro Buenas Sí Bueno y trabaja Este negrito de los Avengers También En la primera Son unos amigos Que se ponen a jugar Son mini spoilers Se ponen a jugar A través de internet ¿Tú que te gusta jugar ahí Conectado con otras personas? No 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 Bueno Y resulta que hay un juego ahí Medio raro Donde Terminan No peleando Ah ya Te dejo ahí Te dejo ahí Te dejo la inquietud Oye Miguel ¿Qué pasa volando la hora? Así es Vienen los insoportables ahora Ay no Qué lata Prefiero ver el partido Sí Yo también Vamos a ver el partido Vamos a ver a Chilito Con un completo Con Chokrut Porque el otro día me llevaste Hay que contar ¿Me llevaste a un local? Sí Estos son muy ricos los completos Y yo soy adicto al Chokrut Claro ¿Qué pasó Miguel? Entramos al local Si quieres un completo Cine americana Puro Chokrut Especial Chokrut Claro No trabajamos Chokrut No No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Vamos a volver hoy No hay que ver 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 tu invitación Bueno no era culpa mía No sabía Sí El pan estaba bueno Pero era mucho pan Es muy bueno Sí No pero estaba bueno Estaba rico Bueno ahí vamos a ir ahora A un Chokrut Listo Para que no llore Nos vemos el próximo lunes entonces Nos vemos Que esté muy bien Miguel Igualmente Y auditores también Gracias por la sintonía Nos vemos